Bien, y un maestro de Harbor High School, Kyle Smith, de 41 años de edad, recibió órdenes de arresto este 9 de noviembre y será procesado en el Tribunal del Distrito de Springdale el 14 de diciembre. El Departamento de Policía de la Ciudad emitió originalmente órdenes de arresto contra Smith por los cargos de asalto en segundo grado y agresión en tercer grado el pasado 25 de octubre. Smith ha estado en licencia pagada de su trabajo como profesor de geometría en la escuela Harbor High School. Estaremos pendientes.